¡Suscríbete al canal! ¡Genios del amor! ¡Gracias a la garantía de Yanghe Producciones! ¡Arrancamos con este primer éxito en esta bonita noche! ¡Y eso dice! ¡Para ti! ¡Vamos a disfrutar esta bonita noche! ¡Gracias a la coordinación de Edwin Iupa la gente bonita de Chimaycha Fly Music ¡Y este es el éxito! ¡Bulazo musical! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y llegaron las bailarinas solteritas! ¡Mamacita! ¡Cibolita! ¡Vamos, dice! ¡Aquí! ¡Cina! ¡Uuuh! ¡Jajay! ¡Y se viene con pasos lentos! ¡Pero asigualdados! ¡La única enraída en tu corazón! ¡Ella es! ¡Barcelina Flores Sebalán! ¡Eso sí! ¡Somos los muchachos! ¡Los! ¡Genios! ¡El amor! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para que lo vayas! ¡Para que lo goces! ¡Vamos a disfrutar esta bonita noche! ¡Vamos a gozar en gasita! ¡Uuuh! ¡Es un saludo, doctor! ¡Por favor! ¡Los amigas de Mila Estudios! ¡Esta es chera! ¡Para que lo vayas! ¡Vamos a so! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Baila así! Ay, 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 vamos a presentar aquí está, que tal monumento de mujer, talento y orgullo meruano, eso sí, la única engreída en tu corazón, ella es, para salir a flores se van a la única engreída en tu corazón, eso sí, así, 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 así. Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Tu única increíble en tu corazón, Marcelina Flores Baila así, cosa así, pegué Tu única increíble en tu corazón, Marcelina Flores Baila así, cosa así, pegué Tu única increíble en tu corazón, Marcelina Flores Eso, 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 eso Y esta es la traducción es Corregación general, Chimaycham, Live Music Eso, la lluvia Y por mí quisiera dibujarte en las palmas de mi vida Pero no se puede, porque tienes otra 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 Porque tienes otra Porque tienes otra Porque tienes otra Pero no se puede, 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 porque tienes otra ¿Cuándo cambiarás hoy, Gabrielito? Oye, Uribe, cambiaré el día que llega la mujer de mi vida. Que grana está mi amigo Teo Vargas, Producciones Vargas. Versi Roja Navarro, Roja Rojita, Producciones. Saiba Studios, Sergio Tineo. Pero tú comprenderás, maestro. ¡Epa, ya! Así bailamos. ¡Eso! Con mucho cariño. ¡Y yo te salgo y yo te salgo en el Yumba! ¡Para ti! ¡Para Pedro! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es pasito! N. Producciones. Recito, peruano. Radio Mesua. Lula Producciones. Producciones Chimecha Autóctono. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, gracias! Sában, cariño. ¡Eh, eh! ¡Sában, cariño! ¡Así! ¡Sában, cariño! ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuente, chiquita! ¡Fuente, chiquita! ¡Fuente, chiquita! ¡Fuentecita! 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 ¡Fuentecita Ahora es cuanta, ahora es cuanta Va Willy, va Willy Haciendo la vida, haciendo la vida Eso sí Buenas noches, Perú Patria amada, patria querida Presente en esta bonita noche Con una voz que hace disfrutar a todo el Perú en esta bonita noche Bienvenido, única agradecida a tu corazón Marcelina Flores Sebanán Junto al marco musical Los Genios del Amor Bienvenido Marcelina, buenas noches a todo el Perú Quienes nos siguen mediante las redes sociales en este bonito concierto virtual Muchísimas gracias una vez más Muy buenas noches a todos los seguidores de Facebook En los radios, muchísimas gracias Aquí estamos pues llegando a todos sus A ver, a sus hinchas fanáticas de Marcelina Flores Muchas gracias por esa paciencia Por favor, mil disculpas por la tardanza Pero sí, hemos llegado Muchísimas gracias Agradecemos a Yange Producciones También a Producciones Vargas Vamos Chimaycha Play Music Así es, y hoy Lito Aquí estamos ya presente para poder cantar a todos los seguidores Vamos a disfrutar este bonito concierto virtual en casita Para poder compartir este bonito fin de semana Qué bonito, habían pocos días también para festejar el Día de Todos los Santos ¿Sabes qué bonito? Gracias a la gente de Yange Producciones Gracias a los grandes amigos de Producciones de Vargas A la gente de Roja Rojita Producciones Y así mismo también a la gente bonita de Saiba de Estudio Sergio Antineo trabajando en los legales el día de hoy Gracias también a la gente de Chery Mila de Estudio De nuestro gran amigo Gavicho Ahí está trabajando con la mano mágica en las perillas Vamos a presentar otro éxito más en esta bonita noche Porque nosotros no podemos parar Hemos venido para compartirles el mejor repertoriazo musical ¿Sí o no Gabrielito? Ok, correcto Estamos listos para presentar Otro éxito Otra calidad musical Porque no podemos por qué parar Seguimos avanzando Lento para seguro Para ti En éxito ¡Éxito! ¡Eso! Gracias Perú Gracias Chinoa y Chinoa y Chinoa En el Lupa Y gracias 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 Y con la única ¡La única! ¡Engraído en tu corazón Marzalinos Lo de suena Son los genios El amor Lo máximo Todo tiene que ser Para toda la madrecita linda De todo el Parú Para toda la madre Trabajadora Luchadora Por un mañana mejor Así que canta lever Así que es ¡Eso! ¡Sí, señor! Y el que te hice Madrecita linda Y el que te hice Padre y agarrar Y cantando a mamá para algo Hasta un muñequito de Jaroñá Un Jaroñá ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Ay, vida! Para ti Con mucho cariño Para Salomín y Pant ¡Feliz cumpleaños, mami! Para mi madrecita, Rodesinda ¡Evanán de Flores! ¡Eso sí! ¡Buye a llamar, un javo a hábitas! ¡ pickled man, un javo a hábitas! ¡Ay, puede! ¡Ay, va é con la wanda! ¿Qué se numbers tú no leís por acá que sea? ¡Ay, va es con la wanda! ¡Eсяía con la mamá! ¡ Efendimiz a llamar, un javo a hábitas! ¡codí a llamar, un javo a hábitas! ¡ incrementwily, un javo a hábitas! ¡ apprentices,кой, un javo a hábitas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Para compartirles, saludamos a una empresa, que es, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay, ay! Yo no sé por qué te casaste, me grito, por qué eres un trato Sabías que yo te amo, sabías que yo te lloro, que yo te busco Juntos te cansaste, beso Yo no sé por qué te lo hablaste, mujer Soy una alegría, soy una mucha mamá Te vas con otro, te vas con otro Pero ayer la vida Rico, Urán, que yo jamás aceita Rico, Urán, que yo vayas que aceita Y al gato, la huaja Un mago aquí, un mago aquí, un mago aquí, un mago aquí Otra vez Ojalá que te quiera mucho, ojalá que te amemos yo, más que yo, más que mi corazón Más que yo, más que mi corazón Más que mi corazón Ayer hay dos sacos así Ojalá, ojalá Que te quiera mucho, ojalá que te amemos yo, ojalá que te amemos yo, ya te veré, ya te veré, Willy Ojalá que te quiera mucho, ojalá que te amemos yo, más que yo, más que mi corazón Más que yo, más que mi corazón Más que mi corazón Ayer la vida, ayer la vida Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá que te quiera mucho, ojalá que te amemos yo, más que yo, más que mi corazón Mas que yo, más que mi corazón Más que mi corazón Más que mi corazón Más que mi corazón Ojalá, ojalá que te quiera mucho, ojalá que te quiera mucho, ojalá que te quiera mucho, más que mi corazón Con mucho cariño Para todos los seguidores De redes sociales Willy El primer amor nunca se olvida Oye, oye Escúchalo Rimaní por la RIP Con Jaluzas Rimaní por la RIP Die Luca Rimaní por la RIP Rimaní por la RIP Su áchu Hablando loucás Hermiana Del primer amor Dicherelo Cervezo de la pascalaba ¿Y cosas? Tu marulia y jimancha Pero hacia la vida, ¿qué vas a hacer? Inspiraciones propias ¡Empala! De tu única engreída de tu corazón ¡Marcelina Flores! ¡Y nuestra sinonidad! ¡Y así! ¡Ay, escucho! ¡Y en todo el Perú lo baila, lo bosa! Escuchen, escuchen, ¿ah? ¡Dímelo! ¿Cómo dicen en todo el Perú las solteritas? En español ¿Qué pasó con ese corazoncito enamorado? Nunca me sufrí ¡Sí! 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 ¿Cómo dicen los varones? ¡Sí! 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 Ese cariño miserable ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo dicen las solteritas? A ver, ¿qué dicen los varones? ¿Han hecho feliz a la mujer o nada? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quién dice? A ver, ¿dónde están los varones? ¿Qué dices? ¿Yángel Producciones, Producciones Vargas? Edwin Yupa, ¿dónde estás? Vamos, Chimayche Blind Music Rojas, rojitas Ahora sí Mejor nos vamos cantando Porque no hay varones Que han hecho felices ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te dice? Ese cariño miserable Jamás me sufre ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenca, guapa! ¡Buena! ¡Buenca, radio, visita, ensúbate! ¡Buenca, ay, 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 ay! ¡Aso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nispán y guapa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chaca, chichama! ¡Ese cariño miserable ¡Díselo Perú! ¡Nunca me sufre! ¡Epa! ¡Y gracias! ¡Estudios! ¡Eli! ¡Vamos a Edwin Pica! ¡Lo máximo! ¡Y nos vamos a Chuchi! ¡Eli, ay, 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 ay! ¡Epa! ¡Vamos a Edwin Pica! ¡Vamos, Edwin Pica! ¡Vamos, Edwin Pica! ¡Vamos, Edwin Pica! ¡Eli, chiquita! ¡Eli, ay, ay! ¡Nuella, familia! ¡Eli, ay! ¡Eli, chiquita! ¡Eli, ay! ¡Esa bandecita! ¡Y otra bandecita! ¡Esa bandecita! ¡Y otra bandecita! ¡Venita, venita! Arroja, Arrojita, Blanchones Perciel Rojas Rosario Barbas Indio Barbas Eso ¿Dónde está Edel y Umba? Salucha Edel y Umba ¡Vamos, vamos! ¡Vuela la familia Vista Maraní! ¡No tiene a Garizón, Rayán, Rayán, Branchino! ¡Oye, Willy! Y gracias a la garantía de los genios del amor ¡Eh! 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 ¡Vuela Miki! ¡Vuela José! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal calentamiento, compadre? ¡Qué tal calor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y lo pido agua! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitos señores! ¡Qué tal manera de compartir en esa bonita noche! ¿Qué tal de canciones, Marcelina? Que llegan al corazón para todos esos corazones sufridos, enamorados, abandonados, traicionados. ¿Quiénes van compartiendo esta bonita transmisión? ¡El saludo especial para toda la gente maravillosa de todo el Perú! ¿Quiénes nos siguen mediante las redes sociales? Son canciones, composiciones propias de la única engrayeta de corazón, Marcelina Flores Sebanán, junto a los muchachos genios del amor. Gracias a Edgar Chuchón, Mickey, a nombre de José, ahí está José, alegría, felices, el hombre fuerte, gracias a nuestro gran amigo Edgar Vega, a nombre de Rolando, ahí están los genios, a nombre de Gabrielito, a nombre de Yoni Pacheco, ¿ah? Lo máximo, hoy por hoy, compartiendo una melodía, otro gran éxito. Claro que sí, muchísimas gracias. Todas las canciones, todos los temas son inspiraciones propias de tu única engrayeta de tu corazón. Claro que sí, ahí estamos, pues, pasito a pasito, Gabrielito, cómo no saludar a todos mis paisanos de Chuchis, ahí está José Martínez, toda la familia Chuchina, muchas gracias. Yo, en mi corazón, siempre voy a llevar lo que es mi típico, mis canciones. Ay, 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 claro que sí, Edwincito Yupa, por favor. Salud, salud, Zapan Wixas, ¿sí o no? Así son, pues, no hay ni una agüita, claro que sí, ¿sí o no, Edwincita Núñez? Agüita, bueno, ahora para los muchachos. Adocciones Vargas. Muy bien, gracias, Marcillo, por el valor, una gran, una gran etépeta, desde el corazón de Chuchis, porque Chuchis es un gran distrito que hoy por hoy va llevando en alto nuestro folclor, porque el folclor es el grande folclor, la música chimacha. Gracias, Willy. ¡Primicia! ¡Primicia! Esta es una gran primicia de 2021. Lo de besito, sal de altito, porque ella es... ¡Arsalina Flores Sabanay! ¡La única! ¡Ebreguida a tu corazón! ¡Y para quemar! ¡Ebreguida a tu corazón! Lo para mi cariño, Marino Orne, León, Elicero y Gancho, Carino Barcés. ¡Epa! ¡Paidasi! ¡Escucha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Paidasi! ¡Eso sí! ¡Paidasi! 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 ¡Viva! 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 Así son las mujeres, ahorita son iguales ¿Por qué no me dejes ser feliz? ¡Viva! ¡Cosa! ¡Cosa! ¡Sí! ¡Yay Nachoñuja, bruja chique! ¡Yay Nachoñuja, deja chique! ¡U šumak ipi ja uaruñas! ¡U šumak ipi ja uaruñas! ¡U šumak ipi ja uaruñas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso si! ¡Lo maquimo! Los genios de amor Y para qué más Los genios de amor 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 Mucho amor Mucho amor Los genios de 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 amor